Yo nací en 1950, cuando aquello no había mucho de la maternidad. Dicen que nací aquí mismo en esta propia finca. Esta finca se llama la finca San Pedro. Desde antes del triunfo de la revolución siempre ha producido tabaco para exportación. En esta zona se produce el capote y las tripas de los habanos que nosotros hoy exportamos hacia afuera. Mi abuelo se trasladó para esta finca en 1927. Mi papá tenía tres años porque nació en el 24 y siguió la tradición de familia. Él me contaba que construyó esa casa que está, la casa antigua aquí de la familia. Mi papá fue el que se quedó en la finca, al frente de la finca, siempre como productor de tabaco. Y bueno, en el año 1975, mi papá se enfermó. Ya hace más de 40 años que estoy al frente de la finca. Tomé la finca en el año 75. En el año 85 tuve problemas en la columna, tuve dos cernes en la columna y me tuvieron que hacer una cirugía. Y bueno, después fui incorporándome otra vez a la finca. Ya en el año 2002 tengo un accidente automóvilístico y el hijo mío ya tiene 42 años y estamos los dos en la finca. Esta finca en propiedad del abuelo mío eran tres caballerías y dedicaba al tabaco media caballería. Y las otras tierras las dedicaba a otras producciones y ganado y eso. Como eso se caracteriza en la finca tabacalera. Después, ya de ahora, la finca tiene realmente cinco caballerías. Las dos caballerías las obtuve en un sufructo por la producción que tenemos de tabaco y eso. Y hoy de media caballería de tabaco duplicamos la producción de tabaco, ya yo en día, a una caballería de tabaco. Y también hemos aumentado los rendimientos y la calidad del tabaco por las tecnologías, las nuevas formas, estilos de producción, los avances en la agricultura y tenemos mayores rendimientos y sembramos más áreas. Y el resto de las otras áreas de la finca las sembramos en cultivos ovarios, en granos. Somos reconocidos en la siembra de granos, que es el frijol, en el arroz. Estamos y somos productores de semillas. También en el sorgo, fuimos los que experimentamos en esta finca dos hectáreas sorgo. Fue un experimento que ayuda mucho a la producción de tabaco y también ayuda al suelo, a la masa verde que le incorpora el sorgo, que no es como el maíz y otros cultivos que le extraen la tierra. Esta le aporta al suelo y eso también nos ha dado que nos ha aumentado los rendimientos. Tenemos también ganadería y así está distribuida la finca. Y yo digo que es un buen productor de tabaco, es un buen productor de cualquier otro cultivo que requiere menos esfuerzo que el tabaco. Soy un productor de tabaco que no fumo, pero conozco las características y de tabaco como debe, de lo que se le debe hacer para que sea un tabaco con la mayor calidad. Fue un recato por el aroma, por la calidad del tabaco que tiene, por el brillo del tabaco y por los manejos que hay que hacer, las distintas actividades para que al final dé la calidad que tiene que dar. El tipo de tabaco que cultivo es el tabaco negro, soro, ensaltado, la variedad Habana 92 y Criollo 98, que son las variedades que más se caracterizan para lo que necesitamos para la exportación de tabaco, las tripi y los capotes. Inclusioné en tres campañas, también en tapado, también tuve buenos resultados, pero por decisión que esta finca lo que debe caracterizarse es para las tripi y los capotes, volvimos a la tradición del tabaco sobreensaltado. La familia mía, mi esposa, tengo dos hijos, uno que es el que está conmigo en la finca, que va a seguir la tradición, ya tiene conocimiento y dominio de lo que es toda la actividad del tabaco. Yo más bien soy el que estoy aquí en la finca establemente, pero eres quien me supervisa mi trabajo y nos va muy bien, nos va muy bien, tenemos muy buena producción en cuanto a cantidad y calidad y siempre lo que tratamos, intentamos es obtener un poco más y ser un poco mejor en cuanto a la calidad. La hembra, que tiene una niña de dos años y medio, estudió Derecho y se quedó trabajando en La Habana y no regresó a la finca. También en el futuro, con las nuevas proyecciones que tiene el tabaco y que tiene el país, yo no pierdo la esperanza que la hija también, en alguna oportunidad, también se incorpore en su carrera como abogada, que también me pueda representar en algunos lugares que yo creo que también uno necesita del asesoramiento jurídico en el futuro como vamos avanzando. Y yo espero que tener el hijo y la hija aquí también. Y sigo trabajando, ya formé mi familia, tengo tres niños, dos niñas y un niño, y pienso que ellos sean la quinta generación que continúen con este tema de la producción de tabaco y seguir adelante. Con que yo creo que la tradición de la familia va a continuar, porque esa es lo que uno aspira y uno siempre a la familia que siga la tradición. El cuento que más recuerdo de cuando estaba chiquito es de mi abuelo cogiendo tabaco y yo tendría unos cuatro o cinco años y en el surco él iba cogiendo las planchas de tabaco y yo se las iba regando. Y aquel día mi abuelo se molestó mucho porque todos sabemos lo que significa que te maltraten una hoja o... Ya hoy que soy adulto me he dado cuenta lo que yo estaba haciendo, pero en aquel momento lo disfruté mucho y es una cosa que enmarqué así y recuerdo muy bien, muy bien. Mi abuelo se molestó muchísimo que me quería sonar. Pienso que aquello me sirvió de lección y precisamente por eso es que lo recuerdo tanto, por lo tanto que hay que luchar por cuidar cada hojita de esas. Pero en aquel momento yo era un niño, no tenía noción de lo que estaba haciendo y por eso quizás es que lo recuerdo tanto. El tabaco es que uno lo ama, lo quiere. Uno cree que sin el tabaco no puede vivir y todo no es la parte económica, sino que uno ama esa producción, una producción que es familiar. La tradición de esta familia de los Ortuzes, desde mi abuelo hasta hoy que estoy yo y está el hijo mío, los ha permitido la forma de vida. Es la economía principal de donde se sostiene la familia. Ha sido el desarrollo de la familia donde podemos ver que hoy los tabacaleros y especialmente nosotros tenemos un nivel de vida decoroso, una vida que es honrada, que vivimos honestamente, pero vivimos holgadamente bien. Tenemos todo lo que necesita, yo creo, una familia para vivir, un hogar bueno, con todas las comodidades. Tenemos lo que necesitamos en la finca para trabajar, tractor, tenemos autos. Tenemos todas las comodidades gracias a la tradición desde la familia hasta hoy que podemos seguir trabajando en el tabaco. Y es, yo creo, una forma de vida, repito, muy honesta, pero muy holgada y vivimos bien. Para mí, haber sido reconocido en la campaña Tabaco 2014 y verme otorgado el premio en el 2015 en el Festival de La Habana es el mayor reconocimiento que puede recibir un tabacalero. Es un orgullo para uno y para su familia. Todas las etapas en que se han vivido en la finca han sido buenos productores, mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá. De hecho, ha llegado a obtener el máximo galardón en cuanto a productor de tabaco, que es llevar a ser hombre a vano. Yo creo que eso no tiene, es lo mayor que puede aspirar un tabacalero.